Muy buenas gente. Aquí con un nuevo vídeo hablando de los mejores juegos de terror que pueden jugar. No solo mejores juegos sino mejores versiones para jugarlos. Empecemos con Resident Evil 2 Remake. Un juego que es impresionante en contenido y que se juega muy bien hoy en día. Recomiendo cualquier versión del juego excepto Nintendo Switch, ya que esa versión funciona en la nube y no vale la pena por su precio. Las mejores son las versiones de Playstation 5 y Xbox Series. Las cuales tienen gráficos actualizados con Ray Tracing. Tienen también modos 120 FPS pero realmente no hacen un cambio importante ya que el juego a 60 FPS ya es bastante sólido y fluido. Un gran juego para jugar. El siguiente es Fatal Friend 2. Este juego de terror psicológico con fantasmas y una historia bastante macabra e interesante. Muy buen juego que la mejor versión es la de Wii. Que debido a lo antigua que es la consola recomiendo jugarla en Dolphin. Con aumentos de resolución de mínimo 3x. Y si tienen mucha potencia pueden implementar hasta 4k de resolución. Muy buen juego que pueden disfrutar en PC o móviles muy potentes. Silent Hill 2 es un complejo juego de horror psicológico. Si no pueden ir por el remake que es mejor en todo al juego original. Pueden conseguir la versión de Playstation 2 que es la mejor del juego por emulación. O tienen la versión de PC con mods para tener algo similar en calidad. Aunque por experiencia es mejor emular Playstation 2. Sobre todo porque esta también la pueden jugar en móviles. Muy buen juego pero si tienen la oportunidad mejor jueguen en Playstation 5. Alone in the Dark de New Nightmare es el único juego bueno de la saga. Los demás dejan mucho que desear. Este quizás no sea un juego tan complejo como Silent Hill 2 ni tenga tanta calidad en tema de contenido como Falta Frame 2 o Resident Evil 2. Pero igual es bastante bueno. La mejor versión para jugar es la de Playstation 2 mediante emulación. Aunque si no tienen los recursos para hacerlo. Algo por cierto raro hoy en día. Pueden cargar la versión emulada de Dreamcast. La cual es tan buena como la de Playstation 2. Solo que usa 3 discos en lugar de 1. Lo que la hace más pesada que la de Playstation 2. Silent Hill 3 es una experiencia de horror muy diferente al mencionado Silent Hill 2. Aquí la historia no es muy importante. Aquí el horror es mucho más presente. Básicamente es como si defendiéramos al infierno. Es un juego increíble pero la mejor manera de jugar es emulando Playstation 2. Tenemos la versión de PC. Pero no tuvo el mismo trato de Silent Hill 2. Y se queda muy corta en resolución y rendimiento que podemos obtener emulando Playstation 2 con soporte a resoluciones superiores al 1080p. El juego es complicado. Pero también muy terrorífico y hasta divertido. Seguimos con Resident Evil 4 Remake. Un juego reciente que a diferencia del juego original que era más acción. Aquí es más horror. El juego logra generar una buena atmósfera terrorífica. Es un juego con buen gameplay. Mucho contenido y que si quieren disfrutarlo puede ser en cualquier sistema. Quizás en consolas poco potentes como series S y PS4. Van a tener problemas en la carga de texturas. Son problemas que dependiendo como sean pueden ser más o menos importantes. La mejor experiencia es en Playstation 5 y PC. Un juego buenísimo y a diferencia de Silent Hill 2. No recomiendo el juego original porque no es lo mismo. No tiene la misma esencia. Dead Space es un juego de horror espacial. Un juego increíble en el género y con muy buen gameplay incluso hoy en día. El título tiene un remake que es la versión que más recomiendo. Y además que sea en series X o Playstation 5. Ya que series S por baja potencia luce muy inferior. Pero si por algún motivo no pueden jugar al remake. El juego original en PC es la mejor experiencia. Tampoco está nada mal en consolas antiguas. Pero no veo motivos para jugar un juego tan antiguo que cualquier ordenador promedio de hoy en día puede hacer funcionar a mejor resolución y 60 FPS. Vale mucho la pena el Dead Space original. Metro es uno de los mejores juegos de terror apocalípticos que existen. Realmente más que uno recomiendo la trilogía. Valen completamente la pena los tres juegos. Puede que no sean tan terroríficos como anteriores juegos. Pero tienen su encanto. Las mejores versiones son las Redux para los dos primeros juegos que pueden jugar donde sea menos Nintendo Switch. Y Metro Exodus preferible en PC o consolas como Playstation 5 o Xbox Series X. Demonium es como si Doom y Silent Hill tuvieran un hijo. Así fue descrito el juego original. Pero realmente vengo a recomendar la segunda parte. Tiene mejor historia, es más interesante en general un juego mucho más robusto en todo aspecto. Y que sólo se disfruta en Nintendo DS emulada. No es para todo el mundo con base en esto pues sólo se disfruta emulando dicha consola en un ordenador. Pero vale la pena aunque gráficamente es de algo desfasado. Twisted Metal Black es un juego de coches tipo Battle Royale. Y es en realidad un gran juego de terror. Sobre todo la historia de cada personaje. Cómo fueron creados los niveles y el lore en general. Es un juego muy macabro y terrorífico. Muy diferente a otros de la saga pero eso es lo que lo hace tan especial. Si quieren disfrutarlo pueden ir por la versión de Playstation 4. O emular PS2 en un ordenador con aumentos de resolución. Cualquiera de las opciones vale la pena. Dino Crisis es un juego de horror con dinosaurios. Quizás lo único negativo es que es muy desfasado gráficamente y en controles. En espera de un remake que de seguro no llegará. La mejor versión para jugar es la de Playstation. Se emula mejor que Dreamcast y es posible alcanzar mejores resultados en resolución con emuladores como Duke Station. Además es la única versión que está en español. Así que si quieren Dino Crisis lo mejor es Playstation. Hablando de desfases jugables y gráficos. Resident Evil Código Verónica es otro que requiere un remake. Este juego de nuevo es buenísimo. Quizás el mejor Resident Evil. Pero solo se disfruta en Playstation 2. Pues es la que mejor se puede emular para alcanzar altas resoluciones. Las versiones de Playstation 3 y Xbox 360 tienen mejoras técnicas en iluminación. Pero a veces estas mejoras empeoran la experiencia con zonas muy oscuras siendo necesario aumentar el brillo. Buen juego pero emule en Playstation 2. Manjunt es un juego de horror que se basa en matar personas de formas ingeniosas. Un simulador de asesinos. No es algo explosivamente terrorífico como los anteriores. Pero si puede ser una experiencia interesante. Lo mejor es jugarlo en emulación de Playstation 2. O en Xbox Series X mediante retrocompatibilidad. Ambas opciones son muy buenas para disfrutarlo sobre todo emular Playstation 2 para jugarlo en móviles. Obscur. Mejor conocido en Argentina como el negro. Es un juego de horror que tiene secuela a la cual es igual de buena. Estos dos juegos son unas joyas. Pero son juegos que aún siendo de Playstation 2. Gráficamente no eran muy impresionantes. Y si una vez más la mejor opción es Playstation 2 mediante emulación. O también los juegos en PC. Cualquier opción es buena. El sufrimiento es un juego de terror que podemos considerar como Manjunt pero con acción en lugar de sigilo. Es un juego muy violento y sangriento. Pero divertido al final. Otro juego que si van a jugarlo que sea en Playstation 2 mediante emulación. La sirena perdida es un juego de horror muy similar a la saga Silent Hill. Aunque con su propia identidad en historia y gameplay. Pero se siente la inspiración. Es un juego de mucha calidad y poco conocido. Pero realmente vale mucho la pena este título. Uno que si quieren disfrutarlo es emulando Playstation 2. Pues aunque existe en Playstation 4. Al parecer viene en inglés. Mientras que en Playstation 2 lo pueden conseguir en español. Michigan. Un reporte del infierno es un juego de terror de estilo grabación. Eso que fue popular hace años con películas como Actividad Paranormal. Si les gusta ese tipo de horror este juego es muy bueno. Y también es algo perturbador. La mejor forma de jugarlo es Playstation 2 mediante emulación. Clock Tower 3 es otro gran juego de terror. Muy superior a sus precuelas sobre todo en gameplay. Que es al final importante para disfrutar un juego. Este título solo se juega bien en Playstation 2 mediante emulación. En parte porque es exclusivo de Playstation 2. Para si te hices un juego de horror y rol al mismo tiempo. Una genial combinación de parte de Square Enix. Y recomiendo no uno. Sino los tres juegos de la saga. Sobre todo el segundo que me parece el mejor con diferencia. Los dos primeros se juegan mejor en emulación de la Playstation original en ordenadores o móviles. Y el tercer juego en emulación de PSP. Una pena que no existan remasterizaciones o planes de una cuarta entrega pues la saga está muy muy bien. Resident Evil 3 Nemesis es un juego de terror y zombies. El juego original no el remake. Realmente el juego de 1999 es una experiencia de horror muy completa en todo aspecto. Muy disfrutable y con un gameplay superior al de juegos de la saga de su misma época como Código Verónica o el remake del Resident Evil original. Resident Evil 3 Nemesis se juega mejor en emulación de Nintendo GameCube con el Simples Project. Que es un pack de texturas de muy alta calidad que logra mejorar bastante la calidad visual del título. No recomiendo el remake porque realmente no alcanzó el mismo estándar de calidad del juego original. Silent Hill 4 The Room es un juego de horror psicológico. Quizás el más infravalorado de la saga pero es muy muy bueno en calidad. Y muy diferente en su forma de generar horror y desarrollar su historia. Un juego muy único y muy disfrutable. La mejor versión es la de Playstation 2 mediante emulación. Muy recomendable este título. Y bueno el vídeo queda aquí. Espero disfrutaran estas recomendaciones de juegos sobre todo para época de Halloween. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!